Vamos a resolver esta ecuación con denominadores que tenemos aquí. Muchos estudiantes, al tener una ecuación de este tipo, donde además de la X tenemos otra incógnita, que en este caso es una A, suelen tener muchos problemas. Lo que hay que tener claro en este ejercicio es que hay que hallar el valor de la X y que la A actuará como si fuera un número cualquiera. Entonces, para ello, lo que tenemos que tener claro es, primero de empezar a resolver, tenemos que tener claro que la X va a ser distinta de A y que la X va a ser distinta de menos A, ya que si la X valiese alguno de estos dos valores, los denominadores o alguno de los denominadores, quedaría como un cero, lo cual no puede pasar. Bien, una vez que ya hemos puesto lo que tenemos que tener claro, vamos a empezar a resolver la ecuación. Primero nos fijamos en que aquí tenemos una diferencia de dos cuadrados, la cual la podemos desarrollar y nos queda que X cuadrado menos A cuadrado es igual a la suma por la diferencia. Bien, entonces, reescribiendo nuestra ecuación, nos quedará X menos A más 1 partido X más A igual a 1 partido X más A por X menos A. ¿Vale? Hemos escrito esto de esta manera para poder ver que el mínimo común múltiplo de los tres denominadores será X más A por X menos A. Por tanto, conociendo el mínimo común múltiplo, lo que haremos será multiplicar en ambos lados de la ecuación por dicho mínimo común múltiplo. Es decir, por X más A y por X menos A, tanto en un lado como en el otro lado de la ecuación. Vale, esto lo separamos. Bien, si multiplicamos X más A por X menos A por 1 partido X menos A, X menos A con X menos A se nos va y lo que nos va a quedar es X más A por 1. Pero multiplicar por 1 es como no hacer nada. Más, ahora multiplicamos X más A por X menos A por 1 partido X más A. En este caso, se nos va el X más A y nos queda X menos A. Esto será igual a... Aquí, X más A por X menos A se va con X más A por X menos A y lo que nos queda es un 1. Entonces, tendremos que resolver esto que tenemos aquí. Y tenemos X más A más X menos A igual a 1. A menos A se nos va, por lo que podemos quitarlo. X más X es 2X igual a 1. Ahora, dividiendo entre 2, este 2 y este 2 se va y nos queda que X es igual a 1 medio. Por lo tanto, podemos observar que aunque al principio pareciese más complicado ya que había una A de por medio, si tenemos claro los pasos que hay que seguir, la resolución de esta ecuación no es tan complicada. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar que el 1 medio es la solución de esta ecuación. Bien, ya hemos hallado que la X de este ejercicio deberá valer 1 medio. Entonces, con las restricciones que habíamos puesto al principio, tendremos que la A debe ser distinta de 1 medio y la A debe ser distinta de menos 1 medio. Siempre y cuando se cumpla esto que hemos puesto aquí, esta ecuación se cumple. Vamos a comprobarlo. Donde haya una X, vamos a poner 1 medio. Tendremos que 1 partido 1 medio menos A más 1 partido 1 medio más A es igual a 1 partido 1 medio al cuadrado que es 1 al cuadrado partido 2 al cuadrado, lo cual nos queda 1 cuarto menos A al cuadrado. Bien, vamos a realizar esta suma de dos fracciones y vamos a ver que el resultado nos da lo mismo que tenemos aquí. Lo vamos a dejar rodeado. Bien, aquí, realizando esta suma, tenemos que el mínimo común múltiplo será 1 medio menos A por 1 medio más A. Ahora, este mínimo común múltiplo dividido entre 1 medio menos A es 1 medio más A por 1. 1 medio más A por 1, que no lo pondremos. Más, ahora todo esto dividido entre 1 medio más A es 1 medio menos A por 1, que tampoco lo pondremos. Bien, 1 medio más 1 medio, 1 A menos A, 0. Y abajo en el denominador tenemos una diferencia por una suma, por lo que aplicando la misma identidad notable de antes, tendremos que esto será igual al cuadrado del primero, es decir, 1 medio A al cuadrado menos el cuadrado del segundo, menos A al cuadrado. Lo cual nos va a quedar como 1 partido, 1 medio al cuadrado es 1 al cuadrado, que es 1, entre 2 al cuadrado, que es 4, menos A al cuadrado, que es efectivamente lo que habíamos puesto que nos tendría que dar. Entonces, con esto ya habríamos visto que siempre y cuando la A sea distinta de 1 medio y de menos 1 medio, pues en la solución de esta ecuación será X igual a 1 medio. Y con esto habríamos terminado de resolver la ecuación que teníamos. ¡Suscríbete al canal!